Bueno, hola a todos, soy papá de Félix, Gualdemar. Nada, quería contarles un poco mi experiencia del día de ayer de ser el donante. Como fue el procedimiento, espero ser breve. Nada, quería contarles que por la tarde entré a quirófano. El procedimiento de la extracción de las células progenitoras hematopoyéticas duró aproximadamente una hora. Uno está bajo anestesia, obviamente, no siente nada. Y bueno, al salir de quirófano uno se va despertando de a poco. Ahí los médicos y los enfermeros te van despertando muy amablemente. Y bueno, nada, es una sensación muy emocionante por lo que uno está haciendo. Obviamente a mí me tocó ser el donante para mi hijo. Haría cualquier cosa y sin pensarlo también lo haría para cualquier otra persona que lo necesite. Y bueno, después no es más que esperar un rato recostado hasta que se vaya pasando el efecto de la anestesia. Recuperar un poco la sensibilidad, que es un proceso tranqui, estás ahí recostado. Y bueno, a la noche me fui. Eso fue ayer a la tarde y hoy acá, como me ven, estoy de pie teniendo UPA a mi hijo. Y nada, bueno, quería invitarlos a todos a que se registren como donante. Porque la verdad que es muy emocionante lo que es, es ese proceso. Porque es una hora de intervención quirúrgica, unas horas que tenés que estar para recuperarte de la anestesia. Y te vas a tu casa y salvaste una vida. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo. Y bueno, no tengan miedo, regístrense como donante que es muy emocionante. Les mando un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!